Gracias por la invitación, los consabidos y debidos agradecimientos por la invitación, pero sobre todo agradecimientos para todos los que estéis aquí en la sala. Un día como hoy, con el tiempo que hace, a las 7 de la tarde, venir aquí a escucharnos hablar a Jorge y a mí, que somos amigos y esperamos haceros pasar un medio buen rato durante la tarde, pues tiene mucho mérito. Entonces, pues muchas gracias y especialmente, y ya dado que está en la sala, mi amigo Jonjo Alvarez, que lleva, impulsa con mucha energía el proyecto GloverNance y que está aquí recién de premio Euskadi, con muchos méritos y buen amigo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, queremos hablar de privacidad por mi parte, de protección intelectual, no os usáis por las palabras y por los conceptos y por lo que digamos, queremos hacer una charla divulgativa, suscitar algunas dudas y nos hemos incluso, nos hemos planteado unas autopreguntas para terminar, que esperemos que nos ayudéis o que nos deis alguna pista también para irla resolviendo. Nos encontramos en un momento muy complejo, un momento en el que tecnológicamente estamos invadidos completamente por tecnología, por todas partes. Os voy a enseñar una página web, si funciona, esta es. En esta página vais a ver cómo en tiempo real todo lo que está pasando en Internet desde que nos acabamos de conectar. Hay 77, 45.000, 50.000, 57.000 tweets enviados en Internet en todo el mundo en este momento. Es una página que hace un recuento en tiempo real. Búsquedas en LinkedIn, minutos utilizados en Skype, 500, 530, 550.000, en lo que estamos hablando, los segundos que llevamos, Whatsapps enviados, 6, 7 millones, 7 millones 300 mil en lo que llevamos hablando, en, veis el contador abajo, treinta y tantos segundos. Esto es la realidad de Internet hoy en día. Esto es lo que está pasando en estos treinta, cuarenta segundos que íbamos hablando. Lo que lleva pasando es esto. Estamos en un entorno en el que hay nativos digitales, que no sois vosotros. No, en la sala, no. Nativos digitales es este. La revista de papel no se amplía, no es táctil, no funciona. ¿No va? Mariclet no... ¿No? ¿Ves? ¿No va? Un año. Las fotos no se amplían. Un chatlistero, no... Este formato no le va. No es usable, no es lo que le gusta. Se pregunta si es lo que está en los dos dedos. ¿Qué es lo que está en los dos dedos? ¿Es lo que está? No. Eso es lo que mola. Muchas más opciones, tiene un año. Es una publicidad, evidentemente, y está muy orientado a mandar un mensaje. Pero este es el mundo en el que estamos viviendo en este momento. Ese es el mundo de los nativos digitales. En estos últimos días, además, existimos un debate entre la privacidad y la seguridad, que a través de los atentados hay unas restricciones a la privacidad. Eso es uno de los temas que queríamos poner sobre la mesa de cara a los debates. Si las restricciones a la privacidad de las personas, las limitaciones en el acceso a determinados sitios, el estado de emergencia que se ha dictado en algunos países, las se hacen, a veces, con la privacidad, restringiendo elementos de la privacidad de las personas. ¿Hasta qué punto es necesario, es justo, es razonable seguir adelante todo esto? Estamos en un contexto en el que vivimos en las guerras que van a pasar en el futuro. Son cibernéticas, son guerras en las que hay ataques cibernéticos. Una de las reacciones inmediatas a los atentados de París es Anonymous, que dice vamos a lanzar un ataque masivo contra el ejército, el estado islámico, para conseguir acabar con ellos. Las ciberguerras, aquí tenéis a un abuelo contando sus batallas en un futuro hipotético a sus nietos en los que le dice que ha asaltado un antivirus, que ha tenido que luchar contra un troyano. Conceptos completamente informáticos en los que estamos. Tenemos cosas en las que vivimos como son el Internet de las cosas, las cosas conectadas a Internet que se conectan entre sí y toman decisión. Imagínate que todo fue conectado. Imagínate que un profesor en la universidad no se sienta bien en las calles en SIC. Un sistema automático en la escuela puede enviar un alerta a todos los estudiantes que la clase fue cancelada. Además, esta información se presenta a un sistema que adapta mi agenda. Calcula el tiempo nuevo para mi siguiente clase, dos horas después, tomando en cuenta las tablas de transporte públicas. Puede también resaltar mi alarma para despertar un poco más tarde. Puede ajustar el sistema central del calentamiento y la máquina de café. Imagínate que teníamos un Internet de cosas, ¿no sería increíble? Esto no es ciencia ficción, es un video en relación a un programa de la Comisión Europea, de hace ya unos años además, de la Dirección General de la Sociale Información de la Comisión Europea. Bien, este es el contexto en el que vivimos. Esta foto que veis es una pulsera que se vende desde el mes de julio en España, que se vendía hasta entonces solo en Estados Unidos, que cuesta unos 500 dólares y que monitoriza al bebé. O sea, me venden una aplicación móvil que puedo llevar en el móvil en cualquier momento, le pongo esta pequeña pulsera a mi bebé en el pie, en la pulsera va a estar contando los latidos del corazón, si se mueve y está boca arriba o boca abajo, si respira o no respira, cómo está durmiendo, y los que la venden, la empresa que la vende, la publicita diciendo que también va a detectar, va a anticiparse al humor del que se va a levantar el bebé cuando se levante, cosa que ya me parece bastante excesiva. Esto supone una monitorización en tiempo real de la situación de ese bebé, los datos de salud, toda la evolución va a estar en manos de una empresa que no sabemos dónde está, todo eso va a estar en una aplicación móvil que voy a llevar en el móvil, que me va a facilitar, en teoría, la vida, pero que va a suponer una invasión evidente de la privacidad de las personas, porque no voy a tener un control total sobre esa información. Esa información va a estar en manos de una empresa normalmente en Estados Unidos, como esta en concreto, que va a gestionar esa información como quiera hacerlo. Tenemos tecnología RFID por todas partes, la tecnología RFID son desde los antirrobos en los supermercados, hasta la tecnología de detección de antenas en las autopistas, y ya no sé qué haría yo traer porque ya me parecía un poco macabro una fotografía en la que hay tecnología RFID que se inserta bajo la piel para detectar a personas cuando pasan por determinados sitios. Por ejemplo, me contaban hace poco en una famosa discoteca que los socios VIP se insertan en un pequeño chip, que es como un grano de arroz aproximadamente, se lo insertan bajo la piel para que al entrar en la discoteca con un lector, les identifique y puedan pasar, y no tienen que llevar ninguna tarjeta, y además cuando pasan por la puerta dicen, buenas tardes señor López, ¿qué tal esto usted? Pase que le está esperando su botella de champa. Eso supone una gestión de datos, una gestión de información de las personas muy importante y una información de la que perdemos el control. Hace ya unos años, ahora es un proyecto más en desuso pero que hay proyectos secundarios que están retomando el terreno, existían las gafas Google, gafas que cualquiera de vosotros podéis tener y que simplemente tocando la patilla hay una serie de funciones que se despliegan, entre ellas la grabación en vídeo, grabación de fotografías, tiene un GPS para geolocalización, graba sonidos evidentemente, y tiene una serie de cuestiones que en su aplicación, si se hubieran llevado a la práctica, si hubieran, como quería Google, se hubieran generalizado en la sociedad, suponían que en cualquier momento en clase podíamos tener a un alumno grabándonos, aquí podíamos tener un alumno grabando, una persona grabando, podríamos tener situaciones muy comprometidas y muy invasivas, muy invasoras de la precia de las personas. No os he traído también ejemplos de los famosos drones que llevan ya un tiempo dando vueltas y se venden ya, los habréis visto y estas navidades va a ser un juguete muy vendido, drones, aparatitos con hélices que tienen una cámara que alguien puede pilotar y que pueden grabar con esa cámara, se trata de que graben, de que graben unas imágenes y se las envíen a una base, y esas imágenes pueden grabar, y son imágenes que en muchos casos van a grabar escenas de alguien que está en su casa, de alguien que está en un espacio privado incluso, y que pueden grabar y almacenar esa información. Bien, ¿por qué nos preguntamos todo esto? Pues porque tenemos unos derechos fundamentales derivados de la Constitución, el concepto de privacidad, de un control que debemos tener como personas de un entorno físico en el que estamos, control de nuestros datos personales, pero también control de nuestra intimidad. Hace unos días salía una noticia, no sé si oiríais, en un polideportivo en que hecho se habían encontrado unas cámaras en el vestuario de las chicas, de equipos además en el que participan básicamente menores de edad, y en el vestuario femenino que graban imágenes. Son espacios sometidos especialmente a una intimidad. No ya no hablamos solo de datos personales, mi nombre, mi DNI, etc., sino que es un paso más, es la intimidad de las personas, es un espacio en el que una persona se cambia de ropa, está en una situación más vulnerable y especial, que debe ser especialmente protegida. Bien, los datos personales es todo aquello que nos identifica, nos hace identificables, todo. No hay datos personales de primera y de segunda, todos son datos personales. Sí que es cierto que hay unos datos especialmente protegidos, lógicamente, que son los datos de salud, de creencias, de ideología, creencias religiosas, políticas, etc., sindicales, que tienen todavía que estar más cerrados, que tienen que estar más protegidos. Pero todos los datos de las personas, todo lo que hacen las personas, debe estar protegido. Esto viene de, curiosamente, la primera manifestación hace ya más de 100 años, 1890, en Estados Unidos, dos autores, Warren y Brandeis, que me gusta recordarlo porque es el origen de todo esto. Aunque hablamos de tecnología, luego para saber de qué estamos hablando tenemos que mirar 100 años atrás. Warren y Brandeis que plantean una teoría del derecho a la intimidad. Dicen, ante una invasión, y os sonará, porque esto está en los medios y hoy es el mismo problema en el que vivimos. Los medios de comunicación tienen derecho de invadir totalmente la intimidad de las personas en aras a dar una noticia. ¿Hasta dónde llega el derecho de los medios de comunicación para invadir esa intimidad, para alcanzar esa intimidad por el hecho de dar una noticia o de que haya un hecho noticiable? ¿Dónde está la frontera? En 1890 estos autores ya se lo plantearon y seguimos dando vueltas con esto. Y no tenemos una respuesta clara. Y seguimos teniendo problemas sobre esta cuestión. Los principios inspiradores, de lo que se trata cuando hablamos de privacidad básicamente es, estos son todos los principios, no vamos a hablar de ellos evidentemente, pero básicamente de lo que hablamos es de información. De que cuando damos nuestros datos personales, cuando nos los piden, cuando nos sacan una foto que alguien va a colgar en internet, cuando vamos a una administración o vamos a una empresa a hacer algo, primero nos informen de qué van a hacer. Y segundo elemento esencial en esta materia, nos pidan el consentimiento. Y si queremos, lo damos, y si no queremos, no lo damos. Y tenemos siempre, tenemos que tener esa libertad permanente. Hay un tema especialmente complejo y especialmente problemático en los últimos años, el tema de las redes sociales. Cuando pregunto sobre si esta imagen es compartir o es conversar, ¿qué os parece? Nadie en su sano juicio dice que no, ¿no? Es una imagen de una tertulia, un diálogo, dos personas hablando, ¿sí? ¿No? Sí, sin ninguna duda. ¿Y esto? Perdón. ¿Y esto? ¿Quién dice que no? ¿Todos estáis de acuerdo? Entre ellos, no. O probablemente no. O sí. ¿O sí? ¿Y esto? Seguro. Hemos pasado un mundo en el que leía el otro día este chiste de Twitter y es muy bueno. Está todo de acuerdo. Es que todavía no han sacado fotografías a la comida. Vamos a comer al restaurante, antes de comer sacamos una foto. Espera, espera, no toques el plato, vamos a sacar una foto. Yo lo hago, eh. No es que sea nada raro. El camarero aparece y dice, ¿no han sacado fotos a la comida? Hay algo que no les gusta, ¿todo va bien? Esto es lo que está pasando hoy, ¿no? Las redes sociales provocan una contextualización de las relaciones sociales basadas en los aparatos. Y no solo, y eso es un hecho, no son los menores los que tienen un problema, como se ha transmitido estos últimos años. Los menores, los adolescentes, el uso que hacen de internet. No, no, los mayores. Utilizamos internet de una forma muchas veces excesiva. Colgamos fotografías de menores, hijos nuestros. Colgamos fotografías de terceros y no tenemos su autorización para hacerlo. Utilizamos datos y damos información de otras personas y no tenemos su autorización para hacerlo. ¿Vale? El nuevo contexto de la familia. Exagerado, evidentemente, es un chiste. El nuevo contexto en el que os habrá pasado... ¿No os ha pasado nunca que queréis llamar a vuestro hijo para que venga a cenar o a alguien de la familia y le mandéis un WhatsApp? ¿Y está en la habitación de al lado? ¿No? ¿No tenéis un grupo de la familia y cuando sois... Juanjo, que tiene muchos hijos, seguro que le ha pasado. Estamos todos y a un grupo le queremos decir algo, a un grupo, a un colectivo y vamos a hacer un grupo de WhatsApp. Lo primero, ¿no? Vamos a hacer un grupo de WhatsApp. ¿Jugar a fútbol los domingos? Un grupo de WhatsApp. Vamos a... Un grupo de WhatsApp. Tenemos una realidad offline, una realidad física, real, social y una realidad online en la que estamos conectados y utilizamos herramientas. Y tenemos reputación digital, tenemos una apariencia, algo que nos sigue en Internet, en la que vamos trabajando, utilizamos redes sociales, tenemos perfiles de cosas, enviamos información. Tenemos LinkedIn, nosotros lo tenemos. Tenemos LinkedIn profesional, muchos lo tendréis, en el que exponemos qué hacemos, en qué trabajamos, qué información damos. El otro día me decía un directivo de un banco muy importante, español, que el establecimiento de quiénes son los clientes adecuados para darles un crédito se está haciendo en base al estudio de grandes cantidades de datos. De grandes cantidades de datos y una fuente esencial de información es LinkedIn. ¿Por qué en LinkedIn la gente dice trabajo aquí, trabajo allá? ¿Qué se estudia? ¿Cuánto tiempo aguanta esta persona en cada trabajo? ¿Le han echado o le han despedido de algún sitio? ¿Qué tipo de trabajos tiene? ¿Dónde vive? ¿Se mueve mucho de ciudad o no? ¿Se valora la estabilidad, la seriedad, etcétera, etcétera? Y todo eso nos da un itinerario de las personas, unos perfiles. Y en base a esos perfiles también se establecen hábitos de compra. Muchos tendríais una tarjeta de fidelización. No os voy a hacer levantar la mano, porque seguro que tenéis una tarjeta de Carrefour, de Consumer o de alguna tienda cualquiera que habéis hecho tarjetas de fidelización. ¿Para qué sirven las tarjetas? ¿Unos puntos de vez en cuando? ¿En el mejor de los casos una aspiradora al final del año? ¿En el mejor de los casos? ¿Algún descuentillo? ¿Os habéis preguntado a cambio qué recibe esa empresa que os ha dado una tarjeta? Está grabando permanentemente hábitos de compra, qué compramos, cuándo compramos, cada cuánto tiempo, en qué establecimiento, cuánto gastamos. Todo eso es oro, es un valor, tiene un valor elevadísimo en el mercado hoy en día. Y por último, y yo creo que ya para terminar, el tema de las cámaras de videovigilancia. Tenemos cámaras por todas partes, es un chiste que rueda hace mucho tiempo por internet, la obsesión con las cámaras. Es cierto que hay una cierta obsesión con las cámaras, pero también es cierto que cada vez hay más cámaras en entornos públicos y privados. No nos sabemos si, mira, ahí hay una cámara, aquí nos están grabando, se está emitiendo en streaming, tiene un fundamento. Cuando hemos entrado al museo habría unas cámaras, seguramente, en las zonas comunes. Tenemos cámaras por la ciudad, tenemos cámaras en las tiendas a las que vamos a comprar. ¿Qué utilización se hace de esas imágenes? ¿Para qué sirven? Son cosas que nos tenemos que preguntar y preguntarnos si hemos dado, volviendo a lo que decía antes, que es información y consentimiento, nos han informado de que hay unas cámaras. He podido elegir que no me graben. Parecerá una cosa extraña, pero en las agencias de protección de datos y en la agencia española de protección de datos, que se dedica al sector privado, tienen a una persona o jubilado que está haciendo viajes del inserso. Un ciudadano, ¿eh? Hace viajes del inserso. Entonces, saben dónde está porque según por dónde va y ve cámaras y ve que no están bien puestas y que graban espacios públicos y tal, está denunciando continuamente cámaras por todas partes. Entonces, hace un viaje del inserso a Almería y reciben unas cuantas denuncias sobre Almería. Hay gente que está muy concienciada o que es un poco, veremos si queréis, podemos comentar. Es excesivo preocuparnos tanto por estas cosas. La información es importante, la información que generamos es importante. Y esa información tiene un valor importantísimo comercial para muchas empresas. Hay que tener en cuenta eso y hay que tener en cuenta el valor que tiene la información. Bien, y os quería dejar unas preguntas antes de que pase Jorge si no se nos hace demasiado tarde. Unas preguntas para el coloquio que había preparado y para que las tengáis presentes para si luego os suscitan alguna duda. El debate entre seguridad y privacidad, lo que decíamos antes, los límites de la privacidad vinculados al aumento de la seguridad, fronteras, policías, etcétera, esa mayor actividad vinculada a la seguridad que restringe la privacidad es razonable, puede llegar a ser excesiva hasta dónde debe llegar y dónde deben estar los límites. Si es posible desaparecer en Internet, luego comentaremos porque creo que tiene un poco que ver con lo que diremos ambos, el derecho al olvido, es posible desaparecer, eliminar cosas de Internet, es posible o no es posible. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es el futuro que nos espera en materia de privacidad en la garantía de estos derechos? Y luego, si queréis comentamos también en el coloquio una sentencia muy reciente que tiene que ver con el tráfico de datos entre Europa y Estados Unidos. El valor de los datos que transitan, el valor comercial de los datos personales que transitan entre Europa y Estados Unidos es enorme. Comentábamos antes de entrar cómo el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Europa, que se está negociando hace ya mucho tiempo y que Juanjo tiene una jornada mañana enviado sobre este tema, el valor de los datos es tan importante que era el elemento esencial que bloqueaba la negociación de este acuerdo comercial. Se dieron cuenta en un determinado momento que el problema era regular el tráfico de datos de Europa a Estados Unidos, sobre todo de Europa a Estados Unidos, que son los proveedores, los mayores proveedores de servicios en esta materia. Como era tan difícil de regular, sacaron el tema de datos y el acuerdo ha avanzado sustancialmente desde entonces, porque se apartó los datos, porque era un problema la regulación de los datos. Es muy diferente la regulación en Europa que en Estados Unidos, donde no hay un derecho fundamental constitucional a la privacidad de las personas. Bueno, por mi parte, eso que os quería comentar, tenéis los datos, pero somos públicos, o sea que nos podéis encontrar en todas partes y muchas gracias. Gracias. Bueno, ¿se escuchan? Primeramente, muchísimas gracias, como no podía ser de otra forma, Caterin, Juanjo, por la invitación. La verdad es que para mí es un honor estar aquí, estar con vosotros. Desde luego, compartir con Iñaki también es un verdadero placer y además vamos a discutir, porque yo creo que de eso se trata, ¿no? Ha dejado muchos temas abiertos. Me ha venido, digo, o sea, lo que me ha dado la sensación es que, o sea, la Agencia Española de Protección de Datos está siguiendo a un ciudadano. En este caso, está trazando dónde está un ciudadano, con lo cual también las agencias también al final están tratando datos donde el ciudadano quizás no sea consciente de ello. Al final tenemos mucha información, que es lo que se trata, ¿no? Y luego también, mi parte por la que yo venía, me comentaron, era el tema de propiedad intelectual, pero que está muy interenlazado con lo que ha estado comentando Iñaki, porque al final todo también se genera en las redes. Yo creo que esa página web que has mostrado al principio es muy… da una gran información de lo que está sucediendo, la de imágenes que estamos subiendo, la de tweets que estamos compartiendo, la de vídeos que se están realizando y al final eso es propiedad intelectual, ¿no?, que es lo que se trata. Estos son objetos que tienen una protección. Me hacía gracia porque, bueno, no lo voy a poner, pero una de las viñetas que has puesto es el del camarero que estaba haciendo una foto y que no habían hecho una foto. He pensado, lo primero que he pensado es que igual los comensales son alemanes y en Alemania se han protegido por propiedad intelectual los menús, con lo cual no puedes hacer una foto del menú si no le pides autorización al cocinero para subirla. Es decir, estamos en un mundo en el que se comparte absolutamente todo, las redes están para eso, tenemos unas máquinas que son realmente, bueno, destruyen cualquier tipo de derecho fundamental en este caso porque graban y son capaces de compartir y copiar. Copiar está en el ADN de Internet, los bits, se comparten, se copian. Y eso genera hoy en día un debate entre la propiedad intelectual, de quién son esos bienes, qué se hacen con esos bienes, con esas obras y realmente, bueno, cómo se debe proteger todo ello. Bueno, estas ya son dos frases, como también ha comentado Iñaki, dos frases muy famosas. Una de Thomas Jefferson que viene a decir estas paradojas de la propiedad intelectual. Thomas Jefferson ya decía él mismo que no hay nada más susceptible o menos susceptible de ser propiedad que las propias ideas, con lo cual viene a hablar de ese oxímoron entendido de la propiedad intelectual. Una idea es objeto de propiedad, una idea algo que es tan difuminado o de algo que se pueda generar es tanto. O también, en este caso, Bernard Shaw, que también venía a decir algo por el estilo. Si tú tienes una manzana y yo tengo una manzana, intercambiamos manzanas, entonces, tanto tú como yo, pues seguimos teniendo una manzana. Pero si yo te doy una idea o Iñaki me da otra idea, ambos dos, cada uno tendremos dos ideas. Con lo cual, también viene a decir esto del tema de la propiedad, es algo que no puede ser tan protegido como queremos protegerlo porque realmente las ideas son etéreas. Está ahí. Es cierto que luego todas las ideas se vienen a plasmar o se debieran plasmar. Estamos en un museo, nunca mejor dicho para hablar de estos temas, se vienen a plasmar ya en soportes. Entonces, anteriormente, hace muchos años, todo esto generó una revolución con la imprenta. Es decir, las ideas se transmitían, transmitíamos las ideas, pero había, en cierta forma, igual unos copistas. Antes la tradición era oral, pero había unos copistas que estaban ahí en los monasterios, pasiéndolo en papiros o, bueno, o algunos lo ponían en las pirámides, ahí los jeroglíficos. Pero se generó una revolución porque, de repente, apareció una máquina odiosa para los copistas y para muchos ellos que era la imprenta. Y la imprenta permitía hacer copias, permitía que se llegase, que se difundiesen las ideas, que se imprimiesen, en cierta forma, que todas esas ideas estuviesen en un soporte, en este caso el papel. Ahí fue una gran revolución. Luego, gracias a esa imprenta o, digamos, por esa imprenta, empezaron a surgir las normativas de apropiación intelectual, se empezaron a dictar las primeras reglas. ¿Por qué? Porque se podía copiar, porque se podían hacer ejemplares. Y eso generó, como digo, una revolución. Y ahora nos hemos encontrado, en los últimos 50 años ya, o en los últimos 20, cuando ya han llegado mucho más a nuestros días, una segunda revolución yo creo que ya es más, mucho, digamos, yo creo que ya deja la imprenta en otro sitio, que es Internet, que al final ya directamente es que no están los soportes, es que se puede difundir, es que se llega a toda la comunidad o puede llegar a muchísima gente a través de nuestros propios dispositivos. Y entonces llegamos a otro momento a repensar, en estos momentos se está llegando a repensar otra vez la apropiación intelectual. Es decir, ¿de quién son propiedad estos bits? Porque en el fondo al final son bienes digitales, son bits, son unos y ceros. ¿Esto debe tener protección? ¿Esto debe tener propiedad? ¿Esto cómo, si debes tenerlo y lo tendrá, cómo debe protegerse? Claro, seguimos teniendo reglas de 1900, de 1800 y pico, pensadas para un mundo analógico, para el papel, que se están intentando llevar al mundo digital y se están encontrando que tenemos este tipo de barreras. También podemos discutir luego posteriormente sobre modelos de negocio, que también al final muchas veces lo que pretende la normativa es proteger ciertos modelos de negocio que están intentando adaptarse a los nuevos tiempos, pero no encuentran las fórmulas correctas y lo que intentan es protegerse a través de la legislación. Todo el tema del copyright, de los DRM, de los anticopias y que realmente que todos los ciudadanos seamos piratas, o por lo menos se quiera diga. Es decir, hay un gran cambio de paradigma. Pero claro, luego te encuentras cosas como esta, que igual alguno ya me haya oído hablar, que luego generas, ves la complejidad de la apropiación intelectual en sí. ¿Os suena esta imagen? ¿A alguien le suena? Casi mejor. Esto fue la imagen del verano hace tres años. La foto del verano. Antes las fotos del verano eran otro tipo de fotos. Ahora fue esta. Y fue esta por una cosa muy curiosa. Por supuesto, cuando una foto se hace famosa es porque hay pasta por medio, no porque hay pasta o porque puede haber un interés artístico. Vuelvo a lo mismo. Estamos en un museo, hablamos de propiedad intelectual, hablamos de una foto. Bueno, pues bien, esta fotografía es un selfie. También nos tenemos que poner en esto de los nativos digitales de la nueva tecnología. Es un selfie, es decir, es un autorretrato. Es un macaco, una macaca, una mono, tal, que cogió la cámara de fotos del fotógrafo, que el fotógrafo estaba, digamos, pues haciendo retratos, cogió la foto, empezó a hacer fotos. Se empezaron entre ellos los macacos a hacer fotos. Empezó a disparar y salió esta, que se hizo entre comillas más o menos famosa porque está sonriendo y porque, oye, parece que es un trabajo, es una obra susceptible de protección. Y se generó debate sobre de quién es la fotografía. Estamos discutiendo de quién es la fotografía en estos momentos. Imaginaros cuando pasemos a que las máquinas sean creadoras, pero eso ya lo dejamos para próximos debates. ¿De quién es la fotografía? ¿Quién es el autor de la fotografía? Todo esto viene a colación porque en Wikipedia, no sé si os sonará, pues quizás, seguramente a muchos sí, Wikipedia es una enciclopedia libre, abierta, con derechos abiertos, que cualquiera, digámoslo así, podemos coger los contenidos que tiene Wikipedia, en este caso Wikimedia, porque es una imagen, la publicó en su red, en su web, y el fotógrafo dijo, oiga usted, esa foto es mía, por favor, retírela. Pero claro, volvemos a lo mismo. ¿De quién es la fotografía? ¿De quién diríais que la fotografía es del macaco? Alguien diría? Ha hecho la foto, ¿no? ¿Quién diríais que la foto es del fotógrafo? ¿Alguien se atreve? ¿No se atreve? La cámara es suya. Con lo cual, puedes decir, oye, usted no pasaba por ahí, la cámara es mía, yo lo he preparado, ahora está muy de moda, es una performance. ¿Alguien diría también que es de la Wikipedia, que le pertenece a la Wikipedia? Wikipedia, la anticlopedia suya. ¿Alguien que no se atreve a decir o que piense que no es de nadie o que no es de ninguna de las anteriores? La respuesta no es fácil. De hecho, la respuesta son 900 páginas de la oficina del copyright de Estados Unidos, que viene a hacer un estudio directamente, en este caso, si la discusión es, ¿los animales tienen derechos? No, no tienen derechos los animales, con lo cual esta foto no es de nadie, con lo cual esta foto es de todos, es de dominio público. Con lo cual, Wikipedia lo puede utilizar, a lo que el fotógrafo se llevó un gran disgusto, porque decía él, fue la única foto que está monetizando, la foto que está monetizando, realmente no puedo monetizarla, porque supuestamente era mía, pero no es mía, porque las leyes nos están diciendo que en este caso lo ha hecho un macaco, ella sí, con lo cual no es de nadie la foto, no tiene derechos, es de dominio público. Claro, esto genera muchos debates, empezando quizá también diciendo, bueno, si el fotógrafo llega a decir que no es un selfie y que la ha hecho él, pues la foto sería suya, nadie podría demostrar que él no ha dado al obturador de la fotografía, sino que realmente la ha generado, pues él. Pero claro, la historia de la foto también cuenta que entonces no sería una foto tan graciosa, sino lo gracioso está es que él mismo se hizo un selfie. Pero lo que viene a debatir es que nos estamos encontrando, en internet nos encontramos hoy en día obras susceptibles de protección de propiedad intelectual, que ya empezamos a dudar, a ver desde quién es el autor, tenemos que empezar a esto, y a veces la normativa compleja, compleja que es, pues hace que estemos abogados discutiendo de quién es una fotografía sacada o por un mono, y si eso tiene derechos, y hoy en día estamos hablando así. De estos casos luego se dan últimamente en internet, por ejemplo, este también fue, al final retrato el tema de las imágenes porque es la forma más sencilla de probar que se está hablando hoy en día, de los todos estamos compartiendo imágenes, todos compartimos fotos, todos subimos a Twitter o retuiteamos o subimos a LinkedIn o nos pasan por WhatsApp, estamos trabajando con obras de propiedad intelectual y son las más visuales. En este caso también era uno de los selfies que en este momento, pues hace dos años se hizo de los más famosos y también volvía a darnos ese tipo de paradoja, bueno, ¿y esto de quién es? Entonces, sobre todo, más bien cuando lo quieras utilizar, un medio de comunicación lo quiera utilizar, tú lo quieres poner en tu página web, ¿a quién tienes que pedir permiso? Una o dos, llamas a un abogado y te dicen, oye, pues mira, léeme las licencias, o realmente qué pasa en la red, que los chavales los cogen o los periodistas o todos cogemos tal y no nos preguntamos de quién es la fotografía. En este caso también, para que veáis, era un tuit de los Oscars, en este caso la cámara de fotos o el móvil es de la presentadora, de Ellen, como bien dice el tuit, como el brazo de Bradley es más largo, el que hace la foto es Bradley, para que salgan todos. Y aquí no me voy a meter de derechos de imagen, porque solo con derechos de imagen ya vale una pasta más con automatizaciones, ¿no? Hace la foto. Quien la publica en su Twitter es Ellen. Y al final te preguntas, bueno, ¿y esta foto de quién es? ¿Alguien se atrevería ahora a responderme? De Twitter. Una de las cuestiones es, realmente tenemos que ser conscientes que cuando estamos subiendo las cosas a las redes sociales, lo que estamos dando, así como damos datos, damos la propiedad intelectual, cedemos los derechos de propiedad intelectual, estamos dando nuestras creaciones. Si jugamos, ¿cómo jugamos con los datos? Bueno, pues como me lo da WhatsApp, es gratis, pues me apunto y ya está. Pues también tenemos que ser conscientes que cuando jugamos en ese tipo de reglas, también lo que hacemos es ceder los derechos. Con lo cual, si yo he infringido la normativa de propiedad intelectual, lo reconozco, no espero que nadie me tenga ningún problema por eso, por publicar esta fotografía aquí, ¿por qué? Porque no le he pedido permiso a Twitter. No le he pedido permiso a Twitter para la publicación de este tipo de fotografía. ¿A quién debería haber pedido permiso? A Twitter, pero también a quien debería haber pedido permiso. Al autor de la foto. ¿Quién es el autor de la foto? ¿Alguien se atrevería a responderlo? ¿Eh? ¿Quién la saca? De hecho, queda bien claro y reflejado que como el brazo de Bradley es el largo, el que ha hecho la foto es Bradley. Con lo cual, el autor que muchas veces genera, el autor de la foto, es Bradley. ¿Quién es el titular de los derechos es Bradley? Con lo cual, yo tenía que haberle llamado a Bradley, no me ha cogido el teléfono, estaría ocupado, para pedir la autorización para poder utilizar esta foto. ¿Pero quién la ha subido a Twitter? La ha subido ella, Ellen. Supuestamente le habrá dicho, oye, Bradley, ¿me dejas subir la foto? Bueno, de hecho, seguramente es una campaña orquestada, bueno, una campaña de Samsung en este momento, para que esto se pueda hacer. Pero esas son cuestiones que no nos paramos y los ciudadanos no se paran y menos los nativos digitales. Los nativos digitales ya no se preguntan nada, comparten, suben. Yo creo que además ellos ya han asumido el tema de la propiedad intelectual, no les interesa, les interesa la difusión, llegar al público. Hay un, yo me quedo alucinado, no sé si conocéis, hay un youtuber, ahora la fama se lo llevan los youtubers, hay un youtuber, Rubius, yo no le conocía, le conocí haciendo zapping por un programa de entrevistas, y digo, ¿y este de internet quién es? A este le da igual el tema, al final le aprendes, que le da igual el tema de las licencias, qué es lo que sube, su canal de YouTube tiene 10 millones de reproducciones cada vídeo que sube, 10 millones de reproducciones, le da igual la licencia con la que sube, al final 10 millones de reproducciones, me lo decían otros que están dedicados al vídeo del YouTube, son 20.000 euros al mes, que se saca solo de la publicidad que él genera, de la gente que le esté viendo, le da igual la licencia, ya estamos en otro tipo de niveles, les da igual, es decir, le da igual que cedan esos derechos, y el tema de la protección de datos y su imagen ya lo da por descontado, es decir, estamos ya en el mundo de que casi las licencias, en este caso, lo que queremos llegar es llegar a la atención, y que nos paguen por la atención que generamos, pero, ojo, tenemos las reglas de propiedad intelectual que hay que mantenerlas y que, bueno, pues en cierta forma tendrán que ir acogiéndose más bien al mundo digital en el que nos encontramos. Y este es un ejemplo que ya me pareció grandioso, entre comillas, si me permitís, de hace dos días. Twitter, en Twitter están, bueno, pues red social, la Guardia Civil, Policía Nacional, que están teniendo, bueno, Policía Nacional dice que tiene un millón de usuarios y tal, que están intentando cambiar las relaciones ciudadanas-policías y tal, e intentan hacer una comunicación muy directa con los ciudadanos a través de un email o un tuit como este. Se acercan fechas importantes para hacer un regalo y la red es buena opción, pero cuidado, y ponen esa foto de Kukusumushu, que la habréis visto miles de veces, las ovejas con el lobo, ¿no? Es una imagen, es una impactar para decir a los chavales, oye, hay compras, no, mañana es Black Friday, a ver qué compráis, que puede haber regalos envenenados, ¿no? Y la publicaron en las... Es policía, Guardia Civil, la publica. Al rato, ¿qué pasa? Kukusumushu. Historia tan real e increíble que parece de Kukusumushu. La Guardia Civil nos roba un poco. ¿Eh? ¿Cómo? Cuenta la historia, claro. La Guardia Civil no le ha pedido permiso a Kukusumushu para esa difusión de esa imagen. No le ha pedido permiso. Claro, yo pensaba, Kukusumushu va a ir a los tribunales a demandar a la Guardia Civil por un uso individuo de su propiedad intelectual. No, se queda en esta anécdota, ahí ya vamos a hablar, que yo creo que ahora también las infracciones en este caso más va a algo que ya has nombrado tú también, la reputación, en este caso es un problema casi más reputación de la entidad, Guardia Civil, policía, que ha generado esto, más que casi la propia infracción de la propiedad intelectual, pero es una infracción. Y luego sí que la respuesta de Guardia Civil es un millón de disculpas por usar lobo con piel de cordero sin citaros para justicia Kukusumushu. Ofrecemos hacer un Guardia Protege al Lobo, o sea, que también no es cierto, porque no es sin citarles. Aquí no se quejan de que cites, sino que la han utilizado sin autorización, que muchas veces pensamos que en internet solo con citar ya vale. Pues no, las reglas no juegan lamentablemente así, a no ser que conozcamos la licencia, por eso hay que leer la letra pequeña, ver qué nos está diciendo el autor, si sabemos quién es el autor, es decir, se generan ese tipo de discusiones o se generan este tipo de problemas. Como digo, al final si caemos y todos los días podemos estar cometiendo miles de infracciones sin darnos cuenta, porque tenemos una ley de propiedad intelectual, vuelvo a lo mismo, que todavía no está del todo adecuada a los ámbitos digitales a los que nos estamos viviendo y que los usuarios al final comparten, no caen, el community manager de esto diría, esto es muy divertido, ha llegado, quieres llegar al público para darle noticia y has utilizado una imagen que deberías pedir directamente permiso. O sea, que todos, hasta la Guardia Civil, no está libre de cometer este tipo de situaciones y de infracciones. Y también ya para terminar, un caso que a mí me ha parecido muy paradigmático de en qué mundo nos encontramos y si realmente la propiedad intelectual como tal hoy en día viene a decir que protege a los autores. ¿Os suena el caso del diario de Anna Frank? ¿Alguien sí? ¿Sí, no? Es muy paradigmático. El diario de Anna Frank, conocido. Casualidad, como digo ahí, Anna Frank muere en 1945. Las leyes de propiedad intelectual, más o menos, convenio de Bernal, tal, viene a decir que las obras pasan al dominio público 70 años después de la muerte del autor. Dominio público, ¿qué significa? Que cualquiera lo puede utilizar con fines comerciales o no, siempre y cuando cite quién es el autor. El diario de Anna Frank seguirá siendo el de Anna Frank. Alguien le podrá hacer obras derivadas, pero la original está ahí. ¿Cuándo caducan los derechos del diario de Anna Frank? ¿Hacer cálculos? Está ahí puesto. 1 de enero del 2016. Ahí va. Dentro de nada, un mes. ¿Qué es lo que pasa? Que la fundación que gestiona los derechos de Anna Frank es una institución suiza y en este caso dice, ya, pero es que no fue Anna Frank, fue su padre coautor. ¿Cómo? Ya no hemos quedado que fue el diario de Anna Frank. Están intentando decir, y ellos han hecho un estudio y han dicho que el padre fue coautor, no solo editor. Hasta ahora la historia contaba que el editor había sido el padre que había cogido el diario, el manuscrito, y lo había editado y lo había publicado. Pues ahora la fundación dice que no, que él también ha sido coautor. ¿Eso qué genera? Claro. ¿Qué genera? Pues que murió en 1980, si suma 70 años, son 2050. Es decir, ¿se protege la ley de propiedad intelectual, tanto como oímos muchas veces, se protege realmente al autor? El autor, lamentablemente, lleva muerto 70 años y el padre, pues, está a otros tantos. ¿Qué realmente estamos protegiendo? Al titular de los derechos. ¿Quién es el titular de los derechos? Una fundación. Bueno, pues hay que discutir si realmente hoy en el mundo digital en el que nos estamos, esas reglas funcionan o deberían cambiar cuando realmente no sé yo si hasta este punto estamos protegiendo realmente a los autores, y más en este, digamos así. ¿Y quién es uno de los perjudicados de todo esto? Pues el museo de Anna Frank en Bélgica, en este caso, o en Holanda, en Amsterdam, que son los que quieren gestionar y quieren hacer más cosas con la obra, pero realmente no pueden porque la fundación, en este caso, no se los permite. Es decir, tenemos leyes que realmente están bien, hay que proteger o se deben proteger. Yo soy un fiel defensor de los autores, no tanto a veces de los titulares de los derechos, por este tipo de situaciones, pero que debe adecuarse a este tipo de normativa, se debe adecuar a los tiempos en los que estamos y realmente llegar a esa discusión verdadera de quién es el autor, qué es lo que hacen y luego, en este ámbito digital, cómo se traslada. Como el caso de Anna Frank, me parece paradigmático, gracias a Dios también hay jueces, en este caso, por ejemplo, ha sucedido lo contrario con los herederos de Tintín. Los herederos de Tintín querían, digamos, hay unos fans que querían hacer cómics de Tintín, de hecho lo hicieron, quien son los titulares de los derechos les llevaron a juicio, hubo una demanda, y en este caso el tribunal ha dado la razón a los fans de Tintín, bueno, diciendo que en este caso que incluso el contrato aquí en decisión que se hizo en 1900 y pico, pues no era cierto y tal, o sea, generan este tipo de problemas, pero nos estamos dando cuenta que al final también volvemos a lo mismo. Quizá la autoria esté muerto, son problemas de titulares de derechos y hoy en día tenemos muchísimos titulares de los derechos y lamentablemente cada vez tenemos más players o más jugadores en este mundo y hay que saber si hay que pedirle permiso a Twitter, quién es el autor, quién es el titular de los derechos, es decir, cómo demonios o diantres arreglamos estos problemas. ¿Dónde estamos ahora? Bueno, pues estamos en la reforma a la ley de apropiación intelectual, Canon a Google, tema de los agregadores, como siempre estamos discutiendo todavía qué es un enlace, qué es enlazar, cuando ya los usuarios lo hacen, enlazan, suben, bajan, están compartiendo, bueno, pues nosotros seguimos discutiendo qué es enlazar, si realmente un enlace es una opción, es una comunicación pública, es una discusión, bueno, todo eso. Y por supuesto, uno de los temas que yo creo que ahora ya es la gran batalla que yo creo que en Europa, bueno, bastante tenemos en Europa con lo que está pasando, pero que en Estados Unidos lo tienen bien clara porque ya se pasa al tema de la neutralidad en la red, que realmente también el núcleo está en los contenidos y en un que está en que dan por superada la época de la apropiación intelectual y dicen, bueno, ¿cómo vamos a seguir intentando ganar más dinero? Y la batalla real está en la neutralidad de la red que podemos discutir ahí. Pues muchísimas gracias por vuestra atención y desde luego de eso se trata, ¿no? De discutir, ahí hemos dejado discusiones, preguntas y consultas para que podamos charlar. Bueno, ¿preguntas? ¿Ha quedado claro? Es vuestro momento ahora si tenéis alguna inquietud, alguna duda, un tema que no hemos tratado que os gustaría que comentáramos. Tenemos algunos temas para tratar si no hay preguntas en el coloque, pero es mucho más interesante que nos hagáis en vuestro nivel, en vuestra forma de expresaros, en vuestro conocimiento o como queráis. Una duda que muchas veces este tipo de dudas nos ponen en un brete a los que estamos aquí. O sea que no os penséis que porque sea muy sencilla no tendrá su enjundia. El tema del mono a mí me tiene loco desde que lo he visto. Bueno, y un comentario, una reflexión. Yo vengo del Festival de Cine Creative Commons, que proyectamos películas con licencias Creative Commons, que son licencias más flexibles a las de copyright. Y bueno, uno de los grandes problemas para los autores, para los creadores de cine y de música y tal, que utilizan licencias Creative Commons, es cómo ganarse la vida. Es decir, que difunden sus obras, se pueden copiar, pero cómo hacer dinero de esto. Y esto es un tema como muy complicado. Y claro, ahora cuando estabas comentando esto de que quien se está beneficiando de muchas obras son los herederos y las herederas, yo me quedo con una sensación de injusticia total viendo cómo hay tantos creadores buenísimos que invierten muchísimo tiempo, dinero en sus obras, que nos abren los ojos a unas realidades, si son documentales, por ejemplo, increíbles, que nos cultivan con su cultura, que no están ganando un duro y tienes todavía gente que está viviendo de autores que no son ellos, que no son sus creaciones. Entonces, bueno, este comentario. A ver, esa es la pregunta muchas veces del millón, el tema al final del modelo de negocio. Es cierto que también, mira, hoy en día yo creo que se crea más que nunca. Es decir, también volvemos a lo mismo. Es decir, ¿cuánto se está subiendo? Todo al final son creaciones. Se crea más que nunca. Los youtubers están, digamos, asaltando todo lo ha habido y por haber. Nuestros chavales están todos enganchados al YouTube. Es decir, la creación está... Claro, luego como lo monetizas, pues ya es que claro, en cada uno está en su librillo. Es cierto que hay gente que está utilizando, creadores están utilizando licencias Creative Commons, para quien no conozca, son licencias que permiten abrir los contenidos, que muchas veces se piensan que son licencias alternativas y nada más allá. Es decir, es coger el copyright y adecuarlo a tus intereses. Todos los derechos reservados o algunos que no vayan siendo. Pero al final es un tema primero de modelo de negocio y luego al otro es que han visto la oportunidad de decir, bueno, pues yo comparto que se difunda mi contenido. Si se difunde mi contenido de alguna forma monetizaré. Es cierto que es complicado. También, ¿cómo lo monetizas? Pues sí, se ha dicho ahora que quizás se hacen más conciertos o por lo menos ganas de lo que es la taquilla. Que había algunos que se habían olvidado que al final de lo que ganaban era del concierto. El escritor te dice, claro, pero mi libro yo qué, pues bueno, de otro tipo de situaciones. Es complicado, lo entiendo, pero tú estás llegando a un público que quizás antes no tenías o que no llegabas. O que no era imposible. Lo que ha venido a hacer Internet y que también molesta es la democratización. Desde tu casa no necesitas, digamos, lo que había en los intermediarios anteriores y tú puedes difundirlo. Ya si tu obra llega, guste o no guste, pues ya es diferente. Pero es cierto que lo que vienen a generar este tipo de licencias es la autogestión. Que antes no será posible porque si te querías llegar tenías que ir a las grandes mayors o a las grandes empresas y a las entidades que te gestionasen esos derechos para que tú hicieses. Ahora, por lo menos tú no tienes que hacerlo. El otro día me decían eso, Betú, Stamorla y tal, no son de licencias libres ni nada, pero ellos se gestionan todo. Lo ponen todo en Internet, lo suben ellos, pero son ellos mismos lo que generan. Bueno, al final también es cómo consigues. Yo creo que llegas, por mi parte, es en mi pensamiento. Al final, nosotros también, yo todas las cosas que hago al final son con licencias abiertas de compartir y difunde. Esta es mi presentación. Oye, si hacen alguien dinero con ello, bienvenido sea porque me tendrá que citar, como mínimo. Con lo cual, esa parte de reconocimiento ciertamente se nos da. Y van creciendo. El otro día también, justo en el Festival de Cine, no en el de Creative Commons, en el Festival de Cine Internacional que todos tenemos, se hizo en Fomento San Sebastián una charla y había alguna gente que estaba en el mundo del cine, que ya hacían pequeñas series web tvs, ahora se está hablando mucho de la web, incluso con licencias libres, y se habían asombrado porque realmente, claro, les había dado una fórmula de poder difundir su obra. Eso está claro. Habían llegado a muchos festivales de cine y ahora había llegado a la televisión y estaban ya en momentos de que las grandes empresas, y les daba igual ya casi la licencia, es, oye, has hecho un contenido que es muy bueno, te lo están premiando en festivales, y encima, ¿qué era? ¿que está en licencia libre? Sí, bueno, da igual, el contenido es bueno, ¿no? Igual eso no me lo haces, pero hazme algo más. Sí, el debate en este caso es, el producto en sí mismo no te genera unos derechos, no te genera un rendimiento económico directo, sino que con lo que juegas es con lo que está alrededor, con el rendimiento económico indirecto. No hemos hablado, estaba pensando, no hemos hablado de un tema que está en plena actualidad en Internet, que es el tema de la publicidad. El tema de la publicidad está cambiando completamente, es un desafío para el mundo del derecho completamente desconocido. Hoy en día, se comentaba antes, lo comentaba Jorge antes, el tema de los youtubers, que cuelgan vídeos aparentemente inocentes, son vídeos cortos, que los ven absolutamente todos los adolescentes, no sé si lo sabéis o tenéis hijos o familia de adolescentes, entre 10 y 16, 17 y 18 años, si tenéis, os habréis dado cuenta de que no ven la televisión, ninguno ven la televisión, no aguantan estar viendo la televisión, en el que haya alguien que les ponga algo y tener que estar esperando a ver qué ponen. El a ver qué ponen no me interesa en absoluto, prefiero tener mi móvil, el 100% de la juventud vasca con 12 años tiene teléfono móvil de smartphone con conexión 3G, prefiero tener mi móvil y ponerme a ver lo que yo quiero en cada momento. ¿Y qué es lo que ven? Ven vídeos de YouTube. Es un mercado emergente descomunal, en el que tengo todos los adolescentes, entre 12 y 16 años, como objetivo comercial, y a los que me tengo que dirigir en el lenguaje que ellos entienden. Ya no hay anuncios en televisión para este público, sino que los anuncios van a YouTube. Porque cuando voy a ver un vídeo de Rubius o de otro YouTuber, lo que va a haber es un anuncio previo, un anuncio posterior, va a haber un entorno, un ecosistema que se hizo ahora mucho, en el que vaya a orientarse la publicidad de esas personas. Ese contrato, esa monetización de un producto que hasta ahora era absolutamente extraño, como que alguien cuelga un vídeo en YouTube y obtiene un rendimiento económico, supone que hoy en día están ganando 20, 25 mil, 30 mil euros al mes. Solo de una plataforma, que es YouTube, que es tan masiva que le da ese rendimiento. En el mundo de la publicidad está cambiando radicalmente. Hay publicidad orientada directamente a Internet, ya no hay tanta publicidad física, real, en el mundo del papel, del periódico, etc. Y mucho menos en el mundo de la televisión. Y gran parte de la publicidad se está orientando a Internet en todos sus formatos y en todas sus formas. Mini reportajes, entornos publicitarios dirigidos a públicos con conceptos específicos, etc. Todo eso está evolucionando en el mundo de Internet. Y hoy por hoy las autoridades de regulación no le están prestando ninguna atención. Hoy en día, el otro día, en un curso en el que estaba, que las autoridades de regulación van a sancionar a Telecinco porque se pasa 5 minutos en el horario infantil entre las 17 y las 17.05 y le ponen 100 mil euros de multa, pero nadie multa las plataformas digitales porque están poniendo, por ejemplo, en este entorno de YouTubers, publicidad no válida para chavales de 12 o 14 años. No hay ningún control. Hoy, en España, control es cero para esto. Entonces, tenemos un entorno en Internet en el que hay acceso a muchas cosas. Tenemos muchas posibilidades, pero tenemos también muchos riesgos. Riesgos de derechos, riesgos de vulneración de derechos y tenemos que saber gestionar todo esto de una forma adecuada. Es un poco el mensaje que trasladamos. Tenemos una pregunta desde Twitter. Aquí viene. Hay nada en el de Gardón. Dice, ¿de qué forma Twitter es cotitular de derechos si el autor de la foto compartida es una persona? Que no ha quedado demasiado claro. A ver, tenemos que ser conscientes que cuando nosotros subimos una foto hecha por nosotros a Twitter o a las redes sociales, lo que hacemos es ceder los derechos. Es decir, tanto como aceptamos darle los datos, aceptamos ceder los derechos. Es decir, damos los derechos para que Twitter pueda explotar la fotografía, pueda comunicarla y pueda, digamos, también incluso mercantilizar con esa. Nosotros también mantenemos los derechos, ojo. No es en exclusiva. Nosotros lo tenemos, pero también se lo cedemos a ellos. Con lo cual, por eso digo que al final son cotitulares ellos también, porque son las fotos tanto mía como de ellas. El autor soy yo. Los derechos morales siguen siendo míos. Pero los derechos patrimoniales, los derechos de titularidad, son los de él. Si tenías una... Sí, siguiendo con la pregunta, en el hecho de la verdad, perdón. Yo si abro una cuenta en Twitter, en LinkedIn, Facebook, Twitter, Twitter, social, cuando abro una cuenta, en ningún sitio que estoy firmando los derechos de los derechos. Estás aceptando cuando das al clic de aceptar. Hay un paso previo en el que yo lo suelo traer mucho a las conferencias, hoy no lo he traído, pero podemos haberlo traído. El extracto completo del contrato en Facebook, donde se dice que cedo absolutamente todos los derechos de forma irrevocable, permanente, indefinida. Utiliza una serie de adjetivos y verbos, como de 20 o 30 seguidos. Abusivos, pero bueno. Todos, y que además están todos sometidos al derecho americano porque la sede... Me da pudor hablar de esto delante de Juanjo, porque, a ver, estamos que nadie... Están sometidos al derecho americano. ¿Qué característica tiene el derecho estadounidense en lo que afecta a los derechos de las personas? El más importante, ningún ciudadano no americano puede litigar en Estados Unidos en los tribunales. Entonces, está excluida la posibilidad de litigar. Hoy, no sé si está ahí aprobado, pero hace una semana estábamos hablando en un contexto en el que se decía... Se está introduciendo una reforma en el sistema procesal estadounidense para que los ciudadanos no estadounidenses puedan litigar. Pero si hoy tienes un problema contra Twitter, podrás mandarle una reclamación. ¿Te harán caso o no? El 99% es que no. Y si quieres ir a litigar a un tribunal porque se ha moldenado un derecho importante, un derecho de propiedad intelectual, un derecho que te ha generado un perjuicio económico importante, y vas a un tribunal y te dirán, no te admito la demanda porque no eres ciudadano de América. Y eso viene derivado de que cuando hiciste el perfil en la red social, pasaste... Gracias. 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 Gracias.